¿Están más buenas en ese tipo de ciudad? Fíjate que sí, que aquí llueve más todavía. Bueno, eso sí, que están tocando o no entran por aquí. Aquí solo caminan, bicicleta, caballos. Hasta eso admiro de las personas que sí caminan. Y ahora, yo vi una, yo viví un día, yo morando con la moto, y acá me sorprendí, camarada. ¿Por qué? Cuando me habían llevado la moto, que me la iban a arreglar. Ajá. Un día. ¡Ay, vaya cuchillo! Creciendo está. Hombre, no es esa cuchilla. Sí, no, no. No, no, no. Pero la gran cámara no se ve. Ey, ya van a ver la gran creciente que está echando. Yo creí que no era agua. Hombre. ¡No, no, no, no! Yo quiero tener agua. Quiero ver. Aquí se ve. No, no se ve. Bueno, subamos la subida. Bueno, el agua es bien. Vamos, subamos. Ay, entieras a mi hombre. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te veo bien esto. Díganlo yo, señor. ¿Y usted? ¿Usted está joven? ¡No! Mira, aquí. ¿Qué? Mira, pues mira, mira, 100 kilómetros. ¡No, mira, 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 100 kilómetros! ¡No, mira, 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 mira! ¡Ay, pero antes! ¡No, mira, 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 mira! ¡No, no, 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 no! Con razón, yo la veía quizás como que era piedra. Yo le dije ahí, ¿por qué me preguntaste a la cajada no? ¡Ajá! Es que yo le pregunté a Cuche a la cajada no, me dijo. ¡A Cuche! ¡A Cuche! ¿A dónde está? ¡Para, para, para! ¡Ajá! De los ocho años, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? Sí, sí. ¡Eh! ¡No! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Mira, qué llenada! ¡Gracias, qué tal! ¡A cajada, mami! Con razón, Macuchi, veíamos que no era el color, porque esperábamos ver. Yo pruebo cuando usted me preguntó y yo le dije no, no, delante 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 delante. Ajá, ajá. Cuando nos vamos acercando, le vamos de cerrar. Ajá. Es que aquí a veces era blanca, pero como llovió y es creciendo. Ajá. Qué bonita. Sí, la verdad que sí. Pero hasta allá quizás no se puede ir. No. No se puede subir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un número de teléfono? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos metichas ¿Qué pasó? ¡Au! ¡No! ¡Te va! ¡No! Si no, no me puedo bajar te voy a pegar a vos más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira el cama! ¿Ya vio? Sí, esto veníamos matando Super poderosa, una caja Sí, eso No, no, le veníamos enfocando ¡Limpiándote ahí! ¡Ah! Para las personas Ellos sí lo pueden hacer Ajá, pues sí, porque para eso es el transporte No, no ¿No? ¿Ah? ¿Están llegando en Perú, es? ¡Ah! ¿Están llegando en Perú, es? ¿Están llegando en Perú, es? ¿De la ayuda? ¿De la ayuda? Pero el niño, lo que dijo que es de Tigre es allá porque es donde él es donde él no es no es ¡Ah! Entonces, no entiendo yo como no lo conozco aquí ¿Qué dice la mona que allá es Tigre pero la huella allá ¿Y dónde está la mayoría de las personas que están en Perú? La comunidad por decirlo así ¿Cacería? Ajá ¿Cacería? Ajá ¿Cacería? Ah, yo para allá llevo allá Por allá ¿Dónde está? Por el pará ¿Están los mauleros? En el local En el local En ese lado ¿Pero la ayuda es para el Tigre? Ajá ¿Dónde sea? No, no, todavía como para 30 familias No, pues sí Ajá Sí, sí Pero en el Tigre dijeron que era marcha Ajá ¿Dónde? No sé Si damos la vuelta o vamos ¿Dónde? Ahí en la cancha ¿Dónde? Ahí arriba ¿Dónde? Sí, o hacemos una ayuda ahí Ajá, también Mira lo que ponemos aquí ¿Recordás de la señora de la señora que nos regaló frijolitos con queso una vez la mamá de la sagra de la teta Ella está allá Ella está allá Ella está allá Ella está allá Ella está allí Ella está ahí Por que no está allí Hay Dios ¿Pero es lindo? ¿Pero es lindo? ¿Y tú de 100%? Ah, pues le damos Enrique Miren Después no dicen ellos que se está bien porque está ahí todos uno de ese lado y el otro de ellos ¿Dónde está en el lado? ¿Dónde está en la ronda? Entonces sí, sí ¿Y el niño donde es? También de aquí, yo que sé que era el de este Ah, ok Ah, pues vamos bien Vamos bien, vaya, vaya Y me ves si acaba de bajar de las cuadras No hombre, y yo mire el cama Y yo cayéndome, aquí sale mi sapo así Mírenme, porque ella me iba a caer Por bajarme de las cuadras No, no No, no Es que La Bessi bajaba de las cuadras Y yo me acuerdo que ella venía Fui, fué, fué Es la única forma que no puedo bajar de aquí Qué pedo Ana ¿Cuchis? No, no, la Bessi La Bessi Ah, sí, la Bessi Ella aquí estaba Yo me pregunto algo Cuando la Bessi está con el chavo de ella ¿Cómo haces? Y aguanta porque cree que Se la va a bajar No, 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 no Aguantarse tanto pedo No, 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 no Por eso es que mirá Qué curiosidad tiene Qué curiosidad tiene No, es que es curiosidad Por cuando uno, me imagino que cuando uno está con el chavo O echado o algo Me imagino que cuando hay confianza ya es algo normal No, no No O sea, lo más irónico Lo más irónico O sea, que me dicen Como que ellas también no se tiran a pedo No, fíjate que Lo que fuera enseñado No, no es eso Sino que por lo menos yo Yo siempre tengo penas Yo me siento Yo también De verdad pues Tienes pena Yo sí, yo no lo hago A mí sí me da pena Yo me tiro Ah, yo me lo tiro Te vale Pero para la casa No, con tu pareja No, con mi pareja Dormida siempre salida Es la cuchilla Es que dormida es diferente Sí, la verdad que sí Yo lo que le hago Mi amor Arrompémonos Le digo Y ya arropada Me suelto uno más Y la amarro Y me amarro Yo también Bien abrazadito De las manos De las manos No, no, no No, no Como cuchilla Agármese La agarro así Sí, sí Y la abrazo con todo Y la comida Así Un aguato Mira que sí se apara Le digo Uy, mira como Es corriente Uy Por eso le digo Cuando hay confianza En pareja Eso es algo normal Sí Buena Buena Uy, uy Uy, uy Uy, uy Ay, bendito Ay, bendito Si, ahí anda Me da miedo caer Imagínate Es un alfueso Ya los años Se hace tantos Ay, bendito Ay, bendito Voy a apiarlo A ver, enés Me da miedo caer Me da miedo caer Imagínate Es un alfueso Ay, bendito Dale como los bichos Ellos cortan Volvieron y fueron Hasta allá Ay, bendito Qué raro Mira esa Luberillas Y es porque yo no beso O vos ¿Verdad? Porque todas Están despejando Y solo en este lado Como en este Como en este Es que es El cajón aquí Tíralo No Es que es la quinta La quinta Qué rica Cuando venimos corriendo Hasta aquí El Perón Qué carrera Bien Qué rica Qué rica Esa bonita Mira, acá Wow, sí Está grandota Oh my God Oh my goodness Action Dejame Desle Yo me quito Por ejemplo Dejame Dejame O Dejame 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 ¿Dejame Dejame 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 ¿Pero en el de San Vicente? ¿En el de San Vicente? No. Está lejos de aquí todavía. ¿Y podemos pasar por el río? ¿No se pasa el río? No. No se pasa el río. Este es el grande río va. Está peligroso. No se pasa porque no hay un Johnny si quiere pasar. ¿Y ustedes tienen familia? ¿Tienen hijos pequeños? Como cuatro. ¿Y él es su hijo? Él es su hijo. Sí, él es más pequeño. Y yo es el más grande. ¿Se parecen? Está bueno. ¿Y de qué trabaja usted? No sé si la agricultura trabaja. ¿Dónde vas a ver la milpa? Es una frijolera que tengo. ¿Ya con maíz entonces? No, todavía no. A ver si le cayó la llorecita. Yo creí que primero iba a comer maíz. ¿Qué dijo? A ver una frijolera. Pues ya tiene maíz. No, porque es que yo creí que primero siembra el maíz. De San Salvador, gordito. Después corta el maíz. Y viene el frijol. Yo pensaba. De San Salvador. De San Salvador. Él le quería haber regalado algo por ahí y nos acepta. De verdad. A este niño le íbamos a regalar. ¡Esta bendición! Yo para sacar más rápido la tarea. ¡Esta bendición! ¡Esta bendición! ¿Y si yo me voy con usted me acepta? Sí hombre. ¡Chepe! ¡Chepe! No se salga del... Aquí le mandan a regalar 60 dólares. De verdad. Es una bendición de Dios. Ahora que la mañana nos avisáramos que la vinieramos a dar. Nosotros vinimos a buscar a Don Vicente. ¿Para Don Vicente? ¿Para Don Vicente? ¿Cómo llaman usted Don Vicente? Pues sí, para usted Ero. Sí. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué le... O sea... ¿Ya tenía planeado ir a ver la milpa? La frijolera. La frijolera. La frijolera. ¿Pero se imagina encontrarse esta bendición? No. ¡Nunca! Yo creo que las bendiciones llegan cuando uno me las espera. Pedro, encontrarse a todos estos. Mire que andamos ahí puros loquitos. A estos los tenía allá. ¿Y les van a servir? A estos. Ya con esa bolita. Estoy guiñando el ojo. Mi amor, aquí te traigo camiseta. Amor, me regalaron. Mirar la camiseta.